La Escuela Secundaria Técnica 8 de Terrenate General Emilio Zapata está de fiesta, tiene actividades por su aniversario, son actividades abiertas y la invitación esta noche la hace el profesor Salomón Canopadilla, el ex coordinador académico de la escuela y también se encuentra aquí Julio César Morales Peralta, profesor de la asignatura de español. Bienvenidos ambos. Gracias, muy amable. Buenas noches. Pues únicamente hacerles la invitación para este cuadragésimo aniversario que va a cumplir nuestra Escuela Secundaria Técnica 8 General Emiliano Zapata, que está ubicada en el municipio de Terrenate y que bueno, tenemos una semana llena de actividades que las iniciamos el día de hoy. Posteriormente mañana tendremos un desfile, el día miércoles tendremos algunos cursos, talleres como primeros auxilios para que los compañeros maestros tengan ese conocimiento ya que el alumno muchas veces pues les llegan a suceder situaciones y tenemos que estar al pendiente de su salud de ellos. El día jueves tenemos una jornada muy interesante ya que iniciamos con algunos talleres como origamia, papalotes, etcétera y por la tarde noche vamos a tener una velada cósmica, una noche cósmica en la cual bueno pues vamos a observar nuestro espacio, las estrellas. El día viernes que es un día muy importante para la escuela ya que se va a develar una placa por el 40 aniversario precisamente que obedecen estas acciones y estas actividades culturales. Entonces, este día tanto jueves como viernes serán actividades muy relevantes para la escuela, por ello es que venimos a este espacio para que invitemos al público en general y nos puedan acompañar. Las puertas están abiertas para las puertas están abiertas para todo el público y obviamente pues esto no podría ser posible sin la dirección de la escuela y de nuestra directora, la licenciada Rosangélica Priego Morales, así como el señor Genaro López, quien es el presidente de la sociedad de padres de familia y también que hemos recibido el apoyo del presidente municipal del contador público, José Martín Rivera. Entonces, este es un esfuerzo en conjunto, el cual estamos muy contentos por cumplir estos 40 años y obviamente por el colectivo también que me hago acompañar por el profesor Julio César Morales Peralta, que ha sido un colectivo integrado y que por ello estamos llevando a cabo estas actividades durante esta semana. Bien, pues ahí está la invitación. Profesor, ¿qué más nos puede decir sobre todo en el día 23, que es el día, tengo entendido, de su aniversario como tal? Bueno, gracias, buenas noches. La verdad es que el día 23, toda esta semana es, como lo ha dicho el profesor, de actividades relevantes, pero el 23 es la culminación, el día fuerte, porque el 23 de octubre de 1975 es cuando se abre por primera vez sus puertas la Escuela Tecnológica Agropecuaria en el municipio de Terrenat. Es un esfuerzo institucional para impulsar el desarrollo educativo y el desarrollo propio de la comunidad. A lo largo de todos estos 40 años, la ahora Escuela Secundaria Técnica Número 8, General Emiliano Zapata, pues es un punto de referencia para la comunidad. Es que vale la pena mencionarlo aquí, es una comunidad trabajadora entregada a las labores propias de la comunidad y de la escuela. Entonces, nuestro propósito siempre ha sido vincular las actividades escolares con el desarrollo de la comunidad y viceversa. Y creo que en este momento estamos viendo resultados positivos y el 23, bueno, pues si es una invitación abierta, nos acompañarán autoridades educativas y, bueno, no solamente develaremos la placa, sino que mostraremos esta comunidad entre la población y el colectivo docente. Entonces, quedan atentamente invitados a visitar Terrenat, que es un lugar privilegiado en nuestro estado, hermoso, y obviamente para que vean las actividades que nosotros estamos llevando a cabo en este aniversario. Bien. Si por favor nos pudieran recordar, entonces es desde hoy empezaron estas actividades, ¿verdad? Desde el día de hoy, 19 de octubre, iniciamos con algunas actividades como conferencias para padres de familia, docentes. Continuamos el día de mañana con un desfile en el cual también tenemos invitadas a escuelas hermanas de técnicas, como es el caso de la técnica 1, la técnica 9, la técnica 32, la técnica 36, la técnica 37. El día miércoles seguimos con nuestras actividades, jueves y viernes, como ya lo había mencionado el profesor Julio César, son los días que quisiéramos que nos pudieran acompañar, por ello es que les hacemos la invitación abierta. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos que aprovechen este espacio para invitar al auditorio de Radio y Televisión. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches.